¿Cribosos o leñosos? Cribosos. Y a el silema, como vasos, leñosos. ¿Listo? Entonces, ¿el fluema es ascendente o descendente? Descendente y el silema, ascendente. ¿Listo? Entonces, cuando yo corto, por ejemplo, un cactus, una planta, ese líquido que sale puede ser tanto la salida que transporta el silema o el fluema. ¿Listo? Sea blanco, sea azul, lo que quieras, pero es producto del tejido vascular. ¿Listo? Entonces, silema y fluema. Volviendo, el acrífero lo usan los cactus, el airífero lo usan las plantas acuáticas. ¿Listo? Sí, nada más respecto a... Entonces, ¿cuál sería la alternativa ahí? O sea, el que yo tenga el esqueje. Digamos, le corto un trocito y dejo el trocito acá y de este trocito puede seguir creciendo. ¿El meristemo? El meristemo. ¿El meristemo? En este caso, ¿es un meristemo primario? El primario también es llamado apical. Anota eso también. El meristemo primario también es llamado apical o logitudinal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? Entonces, vimos primero un poco de anatomía, ¿no? Hay dos sistemas. Sistema nervioso y sistema endocrino. ¿A qué se encarga el sistema nervioso? Coordinación eléctrica. Coordinación eléctrica. ¿A qué se encarga el sistema endocrino? Coordinación química. Ya, entonces, el sistema endocrino está compuesto de glándulas endocrinas. ¿Con qué finalidad está el sistema endocrino? Producir hormonas. ¿Para quién? Para el cuerpo. Entonces, algunas glándulas endocrinas son estas. ¿Hay más? Sí, sí hay más. La hipófisis puede ser de dos tipos. Bueno, hay dos localizaciones, ¿no? Hipófisis. Anterior y posterior. Eso determina qué hormona se produzca. ¿Qué es SMTH? Somatotropina. Esto también es llamado hormona trófica, te pueden decir. ¿Ya? Te pueden preguntar. ¿La hormona trófica dónde se produce? En la hipófisis anterior. ¿Listo? ¿La vasopresina de qué se encarga? Vasopresina, vasopresina. Regular la presión. ¿De quiénes son los vasos? Sanguíneos. ¿Cierto? ¿Cómo regular la presión? Controlando los fluidos. ¿Qué fluidos hay ahí? Tanto agua como sangre. ¿Cierto? O lo que compone la sangre también, ¿no? O sea, raquetas, plasma. Eritrocitos, glucocitos. Posterior. Hipófisis posterior no solo tiene vasopresina. Tiene oxitocina. Principal función de la oxitocina. Control de las contracciones musculares. Del útero. En el parque. ¿Listo? La glándula pineal, ¿qué produce? Melatonina. Melatonina. ¿De qué se encarga la melatonina? Sueño. Regular el ciclo de sueño de la persona. ¿No? Entonces, ¿cómo regula el ciclo de sueño de la persona? Si hay mucha melatonina, ¿tienes más o menos sueño? Más sueño. Y si hay poca melatonina, menos sueño. Te despiertas. ¿Cierto? Tiroides. Tiene la tiroxina. ¿Cuándo estás delgado? ¿Cuándo tienes hipertiroidismo o hipotiroidismo? Hipertiroidismo. ¿Y cuándo estás? Genito, gordito. Hipotiroidismo. La paratiroides controla las concentraciones de calcio y de fósforo. Y te viene también el crecimiento. El páncreas controla qué cosa? Las concentraciones de azúcar en la sangre. De dos formas. ¿Con insulina o con glucagón? A ver, ¿cómo controla el páncreas el azúcar en la sangre? Con insulina y glucagón. ¿De qué se encarga la insulina? De exceso. ¿De subir o de bajar el azúcar? De bajar. ¿Y el glucagón? De subir. Ya, listo. En la segunda parte que vimos, un poco de respiración, ¿cierto? A ver, cuando yo inhalo y exhalo, ¿eso es respiración? No. ¿Cierto? Solo es inhalar y exhalar. ¿Quiénes respiran? Sus tejidos. Sus tejidos respiran. Tus células respiran. Ellos respiran. ¿Listo? Tú inhalas y exhalas. Entonces, ¿cuál es la mínima unidad funcional que tienen tus pulmones? El albiol. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la primera etapa de este proceso? La ventilación pulmonar. ¿Cierto? ¿Qué haces? Inhalas y el albiolo se hincha o se aplasta. Se hincha, ¿cierto? Y al hincharse, se llena de oxígeno. Por diferencias de presión, el CO2 de tu sangre ingresa al albiolo y el oxígeno entra a la sangre. ¿Listo? El oxígeno en la sangre, o sea, ¿este proceso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? El oxígeno en la sangre tiene que circular por todo el cuerpo, porque todas tus células necesitan oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esa etapa? Transporte de gases. ¿Listo? Ahora, esto va a determinar una fase en el metabolismo, de tipo catabólico. ¿Cómo se le llama? Respiración celular. Respiración celular. ¿Cierto? Pero para que hay respiración celular, ¿qué tiene que ver con la respiración? Tisular. ¿Qué es respiración tisular? Cuando del vaso sanguíneo ingresa CO2, perdón, ingresa oxígeno a la célula y sale CO2. ¿Listo? Entonces, eso es circulación también, está resonando la circulación. Esa es respiración tisular. Entonces, ya cuando el oxígeno está en la célula, tiene que ir a la mitocondria. ¿Para oxidar a quién? ¿Quién tiene que oxidarse? El combustible. En este caso es el azul. ¿Cierto? ¿Por qué se tiene que oxidar? ¿Para producir qué cosa? Energía. Energía. No produce CO2. Entonces, desecha más bien, hace su popó es el CO2. Entonces, boca es el CO2. Pero, ¿qué organela realiza todo este proceso de metabolismo? La mitocondria. La mitocondria. Pero, a ver, defineme mejor, ¿qué es la respiración celular? ¿Es un proceso? Intercambio. Intercambio de gases no. Es un proceso metabólico de tipo catabólico. Catabólico. Excerbólico. Porque libera energía. ¿Cierto? Y es catabólico porque de una molécula grande, pasamos a una molécula pequeña. ¿Quiere decir que la rompe o la crea? La rompe. ¿Cierto? Entonces, la respiración celular es un proceso metabólico de tipo catabólico, excerbólico, por la liberación de energía que se encarga de oxidar un combustible para producir a los simples fosfatos y desechar anidido carbónico. ¿Listo? Abra una terrasilla, con eso puede dormir todo. ¿Qué más bien? Esa va a ser tu oración, tu padre nuestro. Ese es lo que tienes que hacer de la vida en el mundo. Y la siguiente. Vimos un poco más de anatomía, ¿no? Repasito nada más. Sistema escritor, también es llamado sistema urinario, ¿cierto? O sea, vejiga, oretra, riñones, todo eso. ¿Listo? Sistema escritor. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su función? Purificar. Purificar. Limpiar. ¿Quién? La sangre. ¿Listo? Porque la sangre cuando pasa por todo tu cuerpo, ¿qué jala? Jala CO2. ¿Qué más jala? Jala desechos, pues, de toda la célula. O sea, y a veces tiene que toda la célula te hace un poco sobre tu sangre y tu sangre tiene que llevar todo eso y desecharlo de tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde lo desecha? ¿A través de qué lo desecha? ¿A través de la orina? El sistema nervioso. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Coordinación eléctrica. A través de un proceso llamado sinapsis. ¿Listo? Tienes un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en medula espinal y el encefalo. El encefalo se divide en cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? ¿Pares, a ver, pares craneales? ¿Dose pares craneales? ¿Dose pares? ¿Dose pares? Espinales. De nervios, ¿no? Y el sistema nervioso periférico tenía dos. El sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, ¿cierto? O motor, ¿no? Entonces, el sistema nervioso somático tendría dos vías. ¿Cuáles serían las vías? Si sube es... Aferente. Si baja es... Aferente. Y teníamos el sistema nervioso periférico autónomo que sería el sistema nervioso simpático y el otro parasimpático. Parasimpático. Cuando se encarga normalmente, ¿no? No en todos los casos, pero se encarga de inhibir, de relajar. Y es simpático cuando se encarga de activar. Normalmente, porque hay casos en que no. Ahí vamos a ver cuando tenemos ese tema. El sistema endocrino, ¿es que se encarga? De la coordinación química. Ya dijimos, formado por glándulas, motrinas y híbridas de césped. Ahora, el sistema circulatorio, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? Eso lo tienes que tener bien claro. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? ¿Bien? Transportar gases. Gases. ¿Qué más? Nutrientes. Nutrientes. Y... Desechos. Desechos. Sobre todo desechos. Para eliminarlos después en el sistema excretor. ¿Listo? A ver, ¿quién va a utilizar más su sistema circulatorio? Lo vimos en el ejemplo que tiene esta pregunta. El que hace esfuerzos físicos. El que corre, ¿cierto? El que juega fútbol, por ejemplo. El arrañito, ellos, utilizan a tope su sistema circulatorio. ¿No? Ya. De ahí tenemos... ¿En la 4? ¿Qué vimos en la 4? Un poco de genética, ¿no? En este caso, genética no es de leiana, pero tenés el tema. O sea, la codominancia que era. ¿Qué es codominancia? Cuando domina, ¿qué dice? Cuando domina... Dos anillos. ¿Cierto? O sea, por ejemplo. Si tengo una flor que es púrpura y una flor que es blanca. ¿Cómo van a salirme las flores por codominancia? Una flor blanca con manchas... Púrpuras. ¿Cierto? Sale púrpura con blanco. Listo. ¿Y cómo sería el ensi intermedia? Alucínate. Alucínate, no sé si he enseñado. Pero alucínate que morado con blanco salernos allá. Entonces, este... Un tono más bajo, ¿no? De morado. Y entonces, una herencia intermedia sería que la flor salga ese tonito más bajo. ¿No? O sea, en vez de morado o blanco, sale un tonito intermedio. ¿Listo? ¿Qué eran alelos múltiples? ¿Qué era un alelo? Una variante de G. Podrías expresarse genotipo o fenotipo. ¿No? Entonces, fenotipo, por ejemplo, teníamos el alelo dominante o recesivo. ¿Cierto? En la flor, púrpura y blanca. ¿Cuál era el dominante? El púrpura. ¿Cuál era el recesivo? El blanco. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué son alelos múltiples? Que estas variantes pueden tener diferentes tipos, ¿no? Ejemplo, el sistema sanguíneo humano. ¿Listo? Y el último tema, histología vegetal. Vimos tres, bueno, cuatro tipos de tejidos, ¿no? El tejido meristemático, el tejido de sostén, el tejido vascular, vascular, que tiene al fluema y tiene al silema, y el tejido paréntimo, o tejido de almacén, se le llaman. ¿Listo? Entonces, ¿el tejido meristemático de qué se encarga? ¿De qué se encarga? De crecimiento. Y hay dos tipos de tejido meristemático. Primario, secundario. Lógicamente, en ala, pical, también llamamos primario y el secundario. ¿Cierto? El primario, ¿de qué crecimiento se encarga? También va hacia abajo. ¿Cierto? Y el grosor, en el ancho. En el ancho. ¿No? Ya. El tejido de sostén podría ser de dos tipos. Para tallos jóvenes, coléntimo. Coléntimo. Y para tallos tijitos, escleréntimo. Por ejemplo, un árbol, un roble, ¿qué tiene? ¿Qué es arriba? El escleréntimo. Pero, por ejemplo, este roble, entonces, ¿es visto que a veces los árboles son leñosos, así todo, y de ahí sale una ramita verde? ¿Esa ramita verde, qué tendrá? ¿Por qué? Porque es vicar celulosa. ¿Cierto? En cambio, el otro, el suber, ¿no? En el corcho. El vascular, ¿podría ser de dos tipos saludable? Floema, silema. ¿Podría ser saludable? Floema o silema. Entonces, ¿cuándo veíamos un tejido de floema? Cuando se transportaba una savia elaborada. A través de vasos grimosos, de manera ascendente o descendente. Ascendente. Descendente, ¿cierto? Y el silema, una savia bruta, vasos, miosos, ascendente. ¿Ya? Acuérdate, simena bruta. Simena, la leñadora bruta. Se puede recordar. Ahora, ¿y cuál era el laboratorio de la planta? El parénquima. El parénquima. ¿Por qué le decimos que era el laboratorio? Porque si la planta necesita fabricar algo, ¿dónde lo fabrica? El parénquima. ¿Cierto? Por ejemplo, la planta necesita clorofila. ¿Qué parénquima va a usar? El parénquima clorofiliano. El parénquima clorofiliano. Y ahí va a llevar los cloroplastos, producen fotocínesis, ahí produce su azúcar. El almidón, que se conoce, ¿no? La papita, el almidón. Acuífero. ¿Qué plantas usan estos? Las que necesitan agua, ¿no? Por ejemplo, los cactus. Ahí, pero. Las que flotan. Las que flotan, como les citan, se realiza aire. ¿Listo? Entonces, ya ahí lo tienen. Vamos a publicar el video de ahí. Bueno, se van a ver ustedes como sea. ¿Cuánto no acorda? Sí. No nos viene de...